Bienvenidos de nuevo a Guía para no ser un zombie. En esta ocasión, nos adentraremos en un tema crucial y preocupante, los colapsos sociales. Exploremos cómo la desintegración de estructuras sociales y comunitarias puede desencadenar un aumento de la violencia y el desorden. Prepárense para un análisis profundo y reflexivo sobre esta amenaza antropogénica. Naturaleza de los colapsos sociales. Los colapsos sociales representan la ruptura de las normas y relaciones sociales que sustentan el funcionamiento de una comunidad. Desintegración comunitaria. Pérdida de cohesión y confianza dentro de la sociedad, lo que puede llevar a la fragmentación y la alienación. Incremento de la violencia. Aumento de los conflictos interpersonales y la delincuencia, a menudo debido a la competencia por recursos escasos y la falta de autoridad reguladora. Desorden y anarquía. Pérdida de control por parte de las instituciones gubernamentales y la incapacidad para mantener el orden público. Causas y factores de riesgo. Los colapsos sociales pueden ser desencadenados por una variedad de factores, incluidos. Desigualdad y exclusión social. La brecha entre ricos y pobres, así como la marginación de ciertos grupos, puede generar resentimiento y conflicto dentro de la sociedad. Crisis económica. La pérdida de empleos y la contracción económica pueden exacerbar las tensiones sociales y alimentar la desesperación y el descontento. Corrupción y mala gobernanza. La falta de transparencia y la injusticia en el sistema político pueden minar la legitimidad de las instituciones y socavar la confianza pública. Impactos sociales y humanos. Los colapsos sociales tienen consecuencias profundas y duraderas para la población afectada. Violencia e inseguridad. Aumento de la criminalidad y la violencia interpersonal, lo que puede llevar a un clima de miedo y desconfianza. Desplazamiento y refugiados. Las personas se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a la violencia y la persecución, lo que genera crisis humanitarias y desafíos para la asistencia internacional. Trauma psicológico. El estrés y la ansiedad asociados con la inseguridad y la violencia pueden tener efectos devastadores en la salud mental de los individuos y las comunidades. Respuestas y mitigaciones. Abordar los colapsos sociales requiere un enfoque integral y coordinado por parte de las autoridades y la sociedad civil. Fortalecimiento de las instituciones. Promover la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana para fortalecer la confianza en las instituciones gubernamentales y la justicia social. Inclusión y cohesión social. Fomentar el diálogo intercultural y la construcción de puentes entre diferentes grupos sociales para reducir la polarización y el conflicto. Prevención de la violencia. Implementar programas de prevención del delito y la violencia que aborden las causas subyacentes y promuevan la resolución pacífica de conflictos. Perspectivas futuras. A medida que enfrentamos los desafíos de los colapsos sociales, es fundamental trabajar en conjunto para fortalecer los lazos comunitarios y promover una sociedad más inclusiva y equitativa. Juntos, podemos construir un futuro donde la paz y la justicia sean valores fundamentales para todos. Gracias por acompañarnos en este análisis sobre los colapsos sociales y sus impactos en nuestras comunidades. En nuestro próximo episodio, exploraremos otras amenazas antropogénicas y cómo podemos prepararnos mejor para afrontarlas. Hasta pronto, y que nuestro compromiso con la solidaridad y la justicia social guíe nuestras acciones hacia un mundo más seguro y humano.